Conservación Central. Por ello, en esta tarde queremos empezar a compartir, a dialogar en forma de saberes, de intercambio, aprendizajes y de experiencias desde nuestra realidad cantonal para Acosta, Acerrí, Desamparados y Puriscal, identificar oportunidades para propiciar educación ambiental con un enfoque comunitario. En nombre de nuestro director de área de conservación central, del director del SINAC, hacerles extensivo el agradecimiento y reconocer su presencia el día de hoy. De igual forma, a los compañeros participantes en el equipo de coordinación, para lo cual, más adelante vamos a tener una actividad de presentación. Muchísimas gracias. Damos por iniciada la actividad y cordialmente a indicar sus consultas, indicaciones u observaciones a través del chat. Siempre vamos a estar al tanto del chat en este momento, que puedan también saber que vamos a estar, si ustedes quieren indicar algo o alguna consulta, vía chat, estamos en la mayor disposición. Nos acompañan los representantes de la Municipalidad de Acosta, de Acerrí, de Desamparados, Puriscal y el trabajo colaborativo también de la Municipalidad de la Unión, que es un aliado en este proceso. De igual forma, compañeros del Sistema Nacional de Áreas de Conservación de la oficina de Puriscal. Sin más por el momento, muchas gracias por aceptar esta invitación y bienvenidos. Doy la palabra a la compañera Ania. Gracias. Muy buenas tardes. Es para mí un gusto participar y acompañarlos en este proceso de capacitación. Espero que sea de bastante provecho para todos y todas ustedes y más que eso, que lo puedan poner en práctica en sus áreas personales y también en sus áreas de trabajo. Y ojalá que este aprendizaje se multiplique, que es en realidad el fin que queremos con estas capacitaciones. Vamos a iniciar con una presentaciones. Vamos a iniciar con una presentación. Les voy a dar las indicaciones para que, porque nos interesa conocerlo, ¿verdad? Además en este primer acercamiento y para que puedan también saber que pueden activar en el momento en que se vayan a presentar sus micrófonos y sus cámaras para poder conocerlos un poquito en esta, en este día. Y ahora a veces la virtualidad nos separa un poco físicamente, entonces a través de las cámaras y micrófonos nos sentimos un poquito más cerca, ¿verdad? Y la idea es que interactuemos durante esta, esta actividad, ¿verdad? Y que se sientan ustedes también que están construyendo con nosotros este proceso de aprendizaje y de formación. Voy a compartir un momento la pantalla para que conozcan brevemente las indicaciones de cómo se van a presentar. Gracias. Muy bien, entonces, uno por uno vamos a ir brindando los datos del nombre completo, por favor, la comunidad de la que, en la que viven, indicando el cantón y el distrito, cuál es la expectativa de la actividad del día de hoy. O sea, qué esperan aprender, qué esperan conocer. Y voy a presentar seguidamente nueve imágenes. Una a través de su numerito, voy a dar unos minutos para que puedan ver las imágenes e indicar con cuál imagen ustedes se identifican más o cuál les llama la atención, ¿verdad? Entonces, en esa presentación, de nuevo, entonces, el nombre de ustedes, de cuál cantón, qué distrito nos acompañan y la expectativa y con cuál imagen y por qué se identifica. Entonces, si gustan, vamos a iniciar de forma aleatoria. No sé quién nos quiere, a quién quiere abrir micrófono y cámara y participar para iniciar esta actividad. Y si no, vamos por aquí a empezar por Juli Tencio. Juli, si nos escuchas. ¿Sí me están escuchando y logran ver pantalla? Sí, Ana, sí se escucha. Sí, sí se ve y se escucha. Ok, entonces, vamos a ver si alguno o alguna de los participantes quiere iniciar con la presentación. Doña Norma, Nelly, Leonardo, David. Ah, Doña Nelly ya levantó la manita, pero tengo aquí el chat activado. Entonces, Doña Nelly, adelante. Todos me escuchan bien, ¿sí? Sí, señora, señorita. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Dame un momento para ver la presentación porque se me... Que mi nombre completo, el lugar donde estoy, ¿verdad? ¿Dónde vivo? ¿Y qué otra cosa además? ¿Con qué foto me identifico? La expectativa está, sí, correcto. Y luego, ¿con qué imagen se identifica y por qué? Muy bien. Bueno, mi nombre es Nelly Sánchez Fernández. Yo soy residente de la Unión de Tres Ríos. Supe del taller porque mantengo comunicación con Carolina Navarro y ella muy amablemente me invitó. Mi expectativa es, pues, aprender mucho sobre, digamos, yo tengo muchas dudas. Como civil, tengo siempre muchas dudas. Yo reciclo mucho, siembro mucho. Tengo, donde yo vivo, vivo alrededor de dos ríos. Tengo dos ríos y como en mi casa, pues, quedan esos dos ríos, yo intento hacer lo que puedo para tenerlos limpios y para evitar generar basura y todo. Entonces, por lo mismo, me identifico con la foto número dos, donde aparecen unas manos en la tierra y se siembra. Con eso me identifico. Es decir, bueno, soy estudiante de la Universidad de Costa Rica. No había tenido el gusto de conocer a... No he tenido el gusto de conocer personalmente a doña Olga, pero ya hemos tenido algún encuentro con ella en otro momento. Mi grupo de compañeros y yo, nosotros estamos realizando una tesis que apoye el trabajo de la gestión de ustedes. Y, pero, básicamente, mi idea de llevar el taller es aprender yo sobre manejo de recursos, ya que mi carrera base no es en gestión ambiental. Entonces, eso sería. Muchos saludos a todos. Perfecto, muchas gracias. Bienvenida y gracias por participar. Seguidamente, vamos a ver si tengo una manita, puedo hacer una otra manita por acá levantada. No sé si alguien quiere abrir el micrófono y presentarse, por favor, la idea es conocernos, saber de ustedes, quiénes nos van a acompañar hoy. Tal vez Olman Valverde. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Viera cómo me alegra que estén estas capacitaciones, porque cada uno, cada día uno se encuentra en botaderos, en muchas partes, y a uno le dan ganas de tomar una pala y poder limpiar, pues no es la idea. Lo digo porque sí acabo de ver algo ahí, por cualidad para la clínica. Pero la parte que nos interesa hoy es la parte agrícola. Nosotros estamos en una, tuvimos la oportunidad de oxir. ¿Está temblando? No. Sí, ¿verdad? Sí, está temblando todavía. Sí. Tenemos una área ahí, sobre todo estamos... No, 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 no. Estoy de pie, no, no, no. Compañeros, nada más como una precaución, si están cerca de una puerta, abran la puerta, mientras hacemos el... Pero podemos... Compañeros, disculpen, pero aquí en algún día desamparado no se están evacuando, entonces voy a tener que salir. Ok. Perfecto. Si es que continúa temblando. Muchísimo. Es que todavía está, sí, todavía está temblando. Sí, está fuerte. O sea, aquí continúa como gelatina. Ania, ¿podemos hacer una parada en la grabación? Digo yo. Sí. Nada más... Unos minutitos. Don Olman, lo escuchamos muy bien, nada más que hagamos una pausa por aquello, pero puede continuar. En el momento que Ania considere, es que yo no sé si yo... A mí me quedó temblando en la casa. Ustedes indican si quieren continuar ya o hacemos un minuto, pero yo cuando ustedes consideren podemos retomar, no hay ningún problema. Por acá ya pasó. Por acá ya estamos... Está bien, digamos. Aquí ya pasó también. Ya aquí pasó. No sé cómo están ustedes. ¿Están todos bien? ¿Sí? ¿Todas bien? Sí, fue bastante larguito. Y se movió bastante. Sí, como el de ayer. El de ayer sí estuvo peor. Ayer no lo sentimos aquí. Sí, ayer estuvo... Yo no sé, en mi casa últimamente se está sintiendo demasiado. Casi, casi, casi voy a llegar a la calle principal. Ay, no. Yo sí le tengo miedo. Le tengo miedo, respeto. Le tengo respeto. Sí, sí, correcto. Sí, hay que tener ciertas precauciones. Pero por aquí ya está. Está todo bien. Esperemos que no haya más inconvenientes. Don Holman está por ahí. Don Holman está por ahí. Estoy aquí. Sí, señor. Perdón, disculpe la interrupción. Bueno, si gusta, continuamos, don Holman. Si gustan y están todos y todos de acuerdo, podemos continuar. De acuerdo. Esta iniciativa de ustedes es sumamente importante. Nosotros tenemos en esta parte donde construimos una casita, tenemos varios árboles de taguay y eso lo conservamos ahí por la situación de la cantidad de pájaros que vienen a alimentarse ahí. Y la idea es aprender, aprender. Ya yo estoy jubilado y tengo bastante tiempo como para ayudarme a poder ayudar en algunas cosas. He andado un poquito con una asiática que la he estado molestando ahí. Pero esto a mí me alegra, me alegra muchísimo, me alegra muchísimo que este tipo de actividades se puedan hacer en estos campones tan bonitos como son desamparados. Sí, le puedo. Y esta, ahorita, me imagino que todos estamos ahí como en una burbuja, digamos, de, para mantener limpia estas ciudades. Y, sobre todo, ver cómo, cómo logramos nosotros sembrar árboles, cuidarlos, darle capacitación a los niños, sobre todo a los nietos, a los hijos ya de cierta edad. Pero tengan la seguridad que yo estoy sumamente, sumamente identificado con esta iniciativa. Y entonces, cuenten conmigo, yo estoy para servirles y echar para adelante. Me parece excelente, excelente. Muchas gracias, don Goldman. Me repite, por favor, el cantón de donde nos acompaña. Te hace ríe. Te hace ríe. Muchas gracias. Y de estas imágenes que estaba viendo en la pantalla, ¿con cuál se identifica más y por qué? Esa de, por ejemplo, la de sembrar, donde están las dos manos. También, a dos. Porque hay que llenar este, este, este cantón de, de árboles, frutales, árboles, como es el targuaque, que es una belleza ver la cantidad de pericos que vienen a comer ahí. Y entonces, me identifico mucho con eso y es donde estamos ahora viviendo. Es, hay una posibilidad muy bonita de, de poder uno, pues, lograr hacer, hacer una, una, un, ¿cómo le digo? Un proyecto que pueda uno, principalmente al principio, puede que sea un poco, que tengamos que pedir ayuda y toda la atención, pero ir poco a poco aprendiendo. Yo, tengo una nieta y esa, 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 esa nieta le dije, que usted tiene que estar pendiente sin bien. Si se ponga una Coca-Cola, usted tiene que poner la chapita y meterla en una, en una botella para que no ande dando vueltas. Y ella lo hace. Con seis años, ella lo hace. Y entonces, eso me alegra mucho porque entonces es para ir metiéndolos en estas, estas cosas tan bonitas ahí. Y, 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 pero, de verdad, estoy muy contento porque se dan estas iniciativas. Muy bien, muchísimas gracias. Qué bueno, ¿verdad? Y creando ese impacto en, en las generaciones. A veces aprendemos mucho de ellos también, de los pequeños. Ellos más bien nos enseñan a nosotros. Muchas gracias, Don Norman, por acompañarnos y por sus palabras. Vamos a seguir. Y no sé si Julie por ahí me está escuchando. Don Pedro Jiménez. Que puedan tener la libertad de abrir los micrófonos. Contarnos cómo están. ¿Cómo les fue? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Perfecto, se escucha. Ok, bueno, este, mucho, mucho gusto. Mi nombre es Gretel Tencio. Soy de San Cristóbal Norte, de Desamparados. Este, bueno, este, este curso llegó a mí porque soy parte de un grupo de jóvenes de aquí, de la comunidad de San Cristóbal, que queremos, este, bueno, hace un año iniciamos con un proyecto de querer hacer algo, ¿verdad? En este, en este pueblo. Bueno, bueno, por lo que ha sido la, la pandemia y todo esto, pues, obviamente no podemos hacer mucho en el sentido de contacto con la gente, pero sí hemos iniciado en lo que es redes sociales, fomentando por lo menos con información, este, relacionada al tema del ambiente, ¿verdad? De todo tipo, tanto de reciclaje, como de la importancia de no botar basura, sobre, para que la gente conozca sobre animales, plantas, es, o sea, son muchas cosas. Entonces, gracias a, a esa agrupación, nos llegó, este, la invitación a, a esta reunión y estoy muy contenta porque es, este, básicamente lo que nosotros estamos buscando, formarnos, para poder formar a otras personas, aprender y, y llevar el mensaje, ¿verdad? Este, bueno, y de las imágenes, eh, por lo mismo me llamó mucho la atención la, la cuatro, que se ven como jóvenes, juntando basura, la siete, que se ve, la dos, son imágenes relacionadas, ¿verdad? Todo el, el, el tema, este, que más me interesa, que es tener aquí las comunidades, este, pues, limpias, de hecho, hacemos campañas de recolección de basura también, así llamamos a otros jóvenes. Entonces, por ahí sería, básicamente, no sé si se me, si se me escapó alguna otra cosa. Muchísimas gracias, qué bueno tenerla en este grupo también, nos interesa mucho, este, ser parte y compartir con ustedes estas experiencias y, y que ustedes también se demuestren tan entusiastos, la verdad que nos alegramos. Muchas gracias. Tal vez si pueden, si no, si no tienen acceso a micrófono, nos pueden indicar en el chat si tienen algún inconveniente con micrófono o algo. Vamos a ver, aquí nos falta por acá, David, David Ureña. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Gracias, un gusto saludarlos a todos, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es David Acuña Ureña, yo soy de la localidad de Barrio Cadiz de Santiago de Buriscal. La expectativa que tengo del curso, pues bueno, como trabajador y colaborador, básicamente del sector de la gestión del recurso hídrico, pues siempre todas estas acciones me interesan muchísimo para tratar de cuidar los cuerpos de agua, verdad, que es lo que, que es lo que nos dedicamos siempre, este, entonces la expectativa mía es seguir aprendiendo las maneras todas posibles de ver cómo tantos residuos sólidos no llegan a los ríos, no llegan a los mares, no llegan a los mantos acuívoros, especialmente aquellos que, que son usados para consumos humanos, bueno, para cualquier tipo de cuerpo de agua, y este, las imágenes, pues prácticamente todas, verdad, sin embargo, por ejemplo, a las siete, que es siembra de árboles, nosotros hacemos campañas aquí en la zona, con estaciones masivas, este, con diferentes instituciones, y diferentes personas, a lo largo del cantón, entonces fue lo primero que se me vino a la mente, verdad, ahora, este, hace poquito, construimos una con tres mil trescientos árboles sembrados, entonces eso es lo que me llamó la atención, la boche también, porque veo que ese, ese basurero ahí, parece como que en la capital, y me recordó una frase, una frase de una alianza de los ríos, cuencas, que es donde nace, aquí es donde nace el río, y básicamente es este, esa imagen de, el río nace siempre en San José, ahí donde está la basura esa, porque toda esa basura, al final de cuentas, en este caso, por esta zona, llega, llega a parar a la contra del río Tartis, que es donde, donde se recoge la mayor cantidad. Muchas gracias, y buenas tardes. Muchas gracias, qué bueno ir dejando, verdad, toda esa herencia de esa gran cantidad de árboles, este, que nos dan tantos servicios, ¿verdad? No solo el servicio de la sombra, o generalmente que, que uno identifica mucho, ¿verdad? Los árboles nos dan gran cantidad de beneficios. Vamos a ver, ¿qué nos falta por acá de presentarse? Vamos a dar unos minutitos, nada más, como para que puedan abrir micrófono a las personas que me faltan, creo que me faltan dos personas, pero no me han puesto en el chat si tienen problema de micrófono. Si no, damos por inicio, aquí, vamos a ver, tengo algo aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Emanuel Vega Serrano. Soy del distrito de San Cristóbal, de San Paravos, el síndico, para servirles ahí. Muchas gracias, gracias por acompañarnos. No sé si usted escuchó la dinámica de la presentación. No, en realidad, perdón, en realidad no la escuché porque, este, no podía conectarme porque no, y bueno, en eso se vino un pequeño menión, no sé si ustedes lo sintieron. Sí, bastante. Correcto, entonces, hasta que logré ya otra vez activar el internet, entonces, pues no, no, hasta ahorita es que puedo ingresar. Sí, básicamente es de esta pantalla que estamos presentando con estas nueve imágenes, sería indicar con cuál imagen se identifica y por qué se identifica con esa imagen. Perdón, me identifico, todas excelentes, ¿verdad? Pero, bueno, yo pertenezco, soy parte de una junta de las hadas, estoy en la asociación de desarrollo, y, este, bueno, ahí veo que están sembrando árboles, creo. Son unos arbolitos, a la derecha, a la de arriba. No sé si me escuchan. Sí, señor, se escucha perfecto. Los árboles, la imagen siete. Ajá. Correcto, y la imagen dos, también, ¿verdad? Bueno, todas excelentes, pero me identifico bastante con eso porque yo vivo en una zona rural, ¿verdad? Yo soy acá del lado del empalme. Entonces, todas excelentes, pero me identifico con estas dos. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto. Le damos la palabra a los miembros de la comisión para que puedan presentarse también y activar sus cámaras también para que los participantes puedan conocerlos desde la actualidad. Adelante, compañeros. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a los participantes por sacar el rato en este espacio que estamos brindando para mejorar un poco lo que es la gestión, tanto municipal como también la gestión de los residuos, sí, y fomentar, digamos, también conocimientos a la población para mejorar muchas cosas en el tema ambiental. Y bueno, mi nombre es Felipe Moreno, soy el gestor ambiental de la Municipalidad Costa y bienvenidos y esperamos que sea de muy buen provecho para todos. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Gracias, Felipe. Carolina. A nivel de todo el mundo a nivel de todo el mundo, ¿verdad? Pero hoy enfocándonos un poco más en este territorio que nos une, el territorio caraíble. Muchas gracias a todos por estar acá y pues esperemos que podamos cumplir también esas expectativas que nos estaban comentando. Gracias, Carolina. Pedro, don Pedro. Gracias, Carolina. Bueno, creo que no nos... Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? Sí, señor. Bueno, mi nombre es Juan Pedro Jiménez Chávez y yo trabajo para el Sistema Nacional de Eras de Conservación en la oficina subregional de Puriscal. Tengo un ratillo de estar ahí. Ahora el primero de julio cumplí 42 años de estar ahí. Este... Muy contento de ver esta actividad y de que ya hayan participantes activos dentro del proceso y espero que esto sea todo una nueva experiencia, no tanto para la gente nueva, sino para todos nosotros. Yo creo que es en términos generales y esperemos de que sea de mucha utilidad. Gracias. Gracias, Pedro. Natalia ya se incorporó. Natalia estaba por aquí, pero no sé si está por acá. Hola. ¿Sí me escuchan? Ah, sí, perfecto. ¿Cómo te fue? ¿Cómo estás? Ya de vuelta, es que aquí no se evacúan. Entonces, hasta que no nos den la orden de volver al edificio, no podemos ingresar. Pero bueno, tamaño sustillo. Sí, sí, bueno, que he dicho que ya estás bien. Este, bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Natalia Fallas. Soy funcionaria de la Municipalidad de Desamparados. Soy ingeniera forestal y ya tengo cuatro años y resto de trabajar acá para la institución. Estoy muy contenta de que nos puedan acompañar hoy. El objetivo es que, ¿verdad? Todos aprendamos y que aprovechemos estos espacios que con mucho esfuerzo estamos creando para que cada día nos vayamos empapando un poco más, ¿verdad? Con temas del medio ambiente. Y sean todos muy bienvenidos. Gracias de nuevo por estar acá. Gracias, Natalia. ¿Y qué me falta? Estamos, ¿verdad? Bueno, Olguita que se presentó al principio. Sí, bueno, mi nombre es Olga Durán. Trabajo en el área de conservación central y coordino el programa de educación ambiental. Y me identifico con lados de esperanza, de siembra, de posibilidades, de futuro y de trabajo comunitario y colectivo. Creo que doña Ana escribió en el chat, me parece. Ah, sí, ahí veo. Doña Ana está por acá, nos escucha. Si gusta, pues, adelante. Buenas tardes. Mi nombre es Ana Lucía Rojas. Bueno, por ahí anda mi compañera Nelly. Nosotros somos de estudiantes de la licenciatura de administración de la educación no formal de la Universidad de Costa Rica. Y ahorita estamos trabajando en conjunto con el SINAC para hacer una propuesta de educación ambiental en los cantones de Desamparados, Acerrí, Puriscal y Acosta. Entonces, bueno, la imagen con la que me identifico más, al igual que doña Olga, es la 2. Porque sinceramente, cuando yo tengo contacto con la tierra, me siento como diferente. Me siento incluso más propia. Entonces, ese sería mi aporte. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A usted por acompañarnos también. Y creo que ya estamos con las presentaciones. No sé, o me falta alguien. Don Eduardo, que estaba ingresando. Si no, estamos. Estamos. Bueno, de nuevo, bienvenidos y bienvenidas. Y vamos a dar inicio, entonces, ya a lo que es el contenido de la actividad del día de hoy. Muchas gracias, Ania. Antes de iniciar un tema de motivación en educación ambiental, una pequeña motivación que tenemos preparada como equipo. Como, bueno, ya yo hablé como área de conservación, pero teníamos previsto la intervención de la Municipalidad de Acosta, de la Municipalidad de Acerrí. Y Desamparados, unas breves palabras sobre esta oportunidad de trabajo y de alianza en pro de la educación ambiental. Y después vendrá una motivación ya, como es decir, a lo que vinimos, hermanos, a la obra. Entonces, adelante, Felipe, posteriormente, Carolina y de último, Natalia. No nos acompaña la gestora ambiental de Puriscal, porque está en ese proceso la compañera que nos integraba la comisión estaba hasta junio en esta comisión. Ya se trasladaba de la municipalidad, pero que sepan que la municipalidad de Puriscal también ha estado activa. Y, lógicamente, un reconocimiento a la compañera Ania de la Municipalidad de la Unión, que es también parte de la comisión de esta valiosa iniciativa. Adelante, compañeros. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a preparar. Ok, el contenido. Nada más me avisan. Sí, efectivamente, digamos. Felipe, son unas palabras de motivación. En este punto, la parte de palabras de la Moni de Acosta. La presentación es más adelante. Ah, bueno, perfecto. Disculpe. No, agradecerles, como les mencionaba, que se hayan podido conectar. El tema ambiental es un tema que si todos cooperamos, tendríamos un mejor ambiente. Y también, al final, cuesta comprometerse con mejorar la calidad ambiental. Así que, esto hace que la lucha sea cada vez más dura. Cada vez nos acostumbramos un poco más a, digamos, que a la parte de conformismo. Y donde a veces prevalece primero yo, después yo y último yo. Y a veces no medimos a veces las consecuencias. Entonces, estos espacios es un poco para crear un poquito de conciencia. Que si todos nos preocupamos, tal vez, por el pedacito que tenemos a nuestro cuido. Todas esas pequeñas acciones se van a ir sumando. Y al final, se van a lograr muchas cosas muy valiosas. Y que esto nos va a favorecer para mejorar la calidad ambiental. Y por ende, también, garantizar a las futuras generaciones de un ambiente que puedan desarrollarse libremente. Sin menos contaminación. Un ambiente más sano, más puro. Y aquí estamos para lo que necesiten. Y seguir adelante. Y esperamos que esta charla sea la primera de muchas. Y que lo que puedan aprender el día de hoy, lo puedan replicar a sus vecinos o demás familiares. Entonces, muchas gracias y bienvenidos. Bueno, muy bien. Igual que comentaba Felipe, de mi parte, agradecerles nuevamente que estén aquí. De hecho, pienso que si están acá es porque ya están motivados de ayudar a esta capacitación. Y qué más motivación, ¿verdad? Que salirse uno de, tal vez, del diario, ¿verdad? De la cotidianidad, de todas las actividades de nuestros días. Y poder concentrarnos un poquito en esta capacitación. Y también observar la situación ambiental que nos rodea, ¿verdad? Como en nuestro país, y no solo acá, sino en el mundo entero. Relacionado a la gestión de residuos sólidos, pues, es bastante grave. Y todos tenemos que cooperar. Pues, también nos tenemos que motivar. Pero realmente tenemos que cooperar si nosotros queremos que, pues, también las futuras generaciones gocen de un ambiente, por lo menos, parecido, ¿verdad? A lo que nosotros hemos podido gozar y disfrutar. Entonces, muchas gracias. Nuevamente. Bueno, hola nuevamente. Como para no repetir mucho, ¿verdad? Lo que ya mis compañeros, este, Felipe y Carolina mencionaron. Yo sé que tal vez uno, en algunos momentos, ahorita, en estos tiempos que estamos viviendo, tal vez a veces es como un poco desalentador ver ciertas imágenes. O no solo ver ciertas imágenes, sino con solo ver el entorno que nosotros nos rodea, nos damos cuenta de que se están haciendo muchos impactos ambientales. Hay muchos daños. Cada uno en sus cantones, este, saben las situaciones que viven. Acá, en Desamparados, yo le puedo decir que es triste ver los ríos llenos de basura. Y sé que eso no solo nos pasa en Desamparados, sino que son situaciones que pasan a lo largo y ancho de todo el país. Entonces, no tenemos que desmotivarnos. Tenemos que trabajar, tenemos que más bien motivarnos, buscar soluciones. Es un trabajo que no solo nos corresponde a nosotros como municipio, sino que es un trabajo en conjunto, es un trabajo interinstitucional. Todas las ideas, todos los aportes de ustedes son bienvenidos. Todas las obras que hagamos valen mucho, aunque a veces tal vez creemos que somos tan poquitos que no vamos a poder revertir ya los daños que se han venido ocasionando. Pero estamos a tiempo. Les agradezco mucho que se hayan conectado el día de hoy. Nosotros estamos para servirles, estamos para colaborarles, para aprender todos juntos. Y de verdad que muchas gracias. Vamos a hacer un buen trabajo en equipo. Y aquí vamos a estar a la orden. Entonces, ojalá que disfruten bastante de las presentaciones. Todas las dudas que tengan, ojalá que las puedan comunicar ahí a través del chat. Nosotros vamos a estar para aclararlas. Y nuevamente, gracias por conectarse. Muy bien, muchas gracias por estas palabras de motivación. Yo también igual los insto a seguir participando en estas actividades. Ojalá y cada vez inviten ustedes a sus miembros y vecinos de la comunidad también a incorporarse a este proceso. Vamos a compartir con ustedes un video sobre educación ambiental y la sensibilización que queremos que ustedes también vayan siendo parte de este proceso. Voy a compartirles el video. Un momentito, por favor. Gracias. 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 Bueno, en ese video que compartimos, que lo que no disfrutaron fue la musiquita de fondo, porque en realidad era más gráfico y textos, queríamos compartir y motivar educación ambiental. Y educación ambiental como un proceso, como un enfoque que promueve la participación de diferentes actores. Y me gustaría, si hubo dos personas o tres personas nos indican qué les llamó la atención. Sé que no lo escucharon, pero por lo menos de las imágenes y el texto que lograron captar, qué les llamó la atención cuando uno habla de una capacitación de gestión de residuos sólidos, pero con un enfoque de educación ambiental. Entonces, si alguno o alguna quiere compartir su comentario sobre este video, que también se los estamos poniendo el enlace para que lo puedan ver e inclusive compartir, también se los podemos mandar vía WhatsApp. ¿Qué les pareció? A pesar de que no tenía audio, en realidad era una musiquita de fondo que lo que motiva es a escuchar el video. Entonces, un poco por ahí nos gustaría dos comentarios de dos participantes en buena hora. ¿Quién quiere aportar? Gracias. ¿Alguno o alguna o qué no les llamó la atención o qué no les gustó? Y si no, hacemos un pequeño, hago un pequeño cierre de lo que busca el video. Entonces, ustedes nos indican si alguna persona quiere hacer algún comentario en buena hora. Adelante. Bueno, un poquitito el video. Lo que quería compartirles es que educación ambiental es un proceso y que no solamente es el tema de... Adelante. ¿Alguien quería hablar? Bueno, me indican. Queríamos compartir de educación ambiental de que es una educación que transforma, que parte de la realidad de cada uno de nosotros. De la realidad de Puriscal, de la realidad de Acosta, de Acerrí y de Desamparados. Y en el caso de Desamparados y de Acerrí, de todos estos cantones, de la parte de mi contexto, de mi contexto social. Si estoy en mi comunidad, de un contexto rural o un contexto urbano, desde los aspectos que cada uno de nosotros comparte en nuestra vida cotidiana. Desde el paisaje que tenemos, sea rural, sea un paisaje más citadino. Es un espacio que nos invita a generar iniciativas, a generar cambios en las personas, a promover toma de conciencia, cambios de actitud y de comportamiento para poder llegar a transformar. Y no por casualidad, durante todo el proceso, lo que quisimos compartir fueron imágenes no externas, son imágenes de nuestro territorio. Había imágenes de unos aportes de Desamparados, ese contexto rural, habían aportes de Acosta, de Acerrí y de Puriscal. Entonces, educación ambiental que promueve la inclusión de personas con discapacidad, que promueve el diálogo entre generaciones. Normalmente hablamos de educación ambiental y pensamos siempre en los niños y en las niñas. No, educación ambiental es para todos. Todos enseñamos y todos aprendemos. En este espacio hoy, todos estamos aprendiendo. Y en este espacio hoy, todos estamos enseñando. Entonces, lo que queremos provocar es, desde lo local, una educación comunitaria que parte de la realización de iniciativas o de proyectos ambientales. Entonces, ahí en el video, que igual van a tenerlo y que lo vamos a enriquecer luego con sus valiosas experiencias, queremos compartir lo que es cotidiano de nuestro territorio. Había una iniciativa, por ejemplo, de trabajo con una asada. Había una iniciativa de un vivero. Había una iniciativa de una campaña de rotulación. Había una iniciativa de trabajo de diferentes generaciones, de asadas, que es un actor muy importante, de comunidades, de organizaciones, de municipalidades, de instituciones públicas, pero también del sector privado. Había una participación de hombres y de mujeres. Entonces, eso es lo que queremos contextualizar. Una educación ambiental, no como una actividad aislada, sino como un proceso que promueve y que lo que queremos es que todos juntos nos unamos y desarrollamos iniciativas en nuestra comunidad. Entonces, un poco esa era la reflexión que queremos. Podríamos darles una charla muy virtual de lo que es educación ambiental, pero lo que queríamos era generar desde un espacio diferente, desde un video que me comunica, desde una canción que me comunica, desde una melodía que da paz, desde esa posibilidad de cada uno de nosotros y de nosotras generar espacios para dialogar y para intercambiar. Y por eso siempre les vamos a pedir que nos cuenten, que nos aporten, qué les parece cada una de las actividades. Ustedes dijeron cosas muy lindas cuando se presentaron y yo creo que es parte de lo que podemos trascender en educación ambiental. Hacer, notar esa educación ambiental que integra, que no solamente el SINAD, la municipalidad, la ASADA o la universidad, que es una educación ambiental que podemos promover desde la Asociación de Desarrollo, desde la Junta de Vecinos, desde el barrio, desde mi grupo de amigos, desde el grupo de jóvenes, entre otros, desde el grupo de productores. Entonces, es una invitación a cómo podemos ser agentes de cambio y por ello COPA, porque no por casualidad esta iniciativa por aporte de unos compañeros de la Municipalidad de Acerrí, se llama colaboradores y potenciadores ambientales. Y en este contexto, como COPA, lo hemos enfocado a un tema de colaboradores y potenciadores en educación ambiental, promoviendo una educación comunitaria. Y es que podemos incidir en el barrio, en mi calle, en mi caserío, en mi distrito, en mi cantón. El cómo queramos aportar y trascender a generar cambios de actitudes, pero también a generar ya las acciones, las prácticas amigables. Y no solamente decir, no, no toquemos el árbol, no tirar residuos, pero también el saber que podemos rechazar el consumo de residuos, de productos que no son biodegradables, por ejemplo. O el priorizar a la hora de tomar una decisión importante, nos ayuda a evitar, en este caso, el tema de gestión de residuos. Y el video va sobre eso, sobre entender nuestras comunidades e invitarlos a trascender por medio de acciones valiosísimas que cada uno y juntos podemos seguir colaborando. Así que muchas gracias. Es una motivación a seguir trabajando y manos a la obra. Me corresponde dar la palabra a la compañera Carolina Navarro. Carolina, gestora ambiental de la Municipalidad de Acerí. Le corresponde el siguiente tema. Gracias. Muchísimas gracias, Olga. Voy a compartir la pantalla. Ok, bueno. Ahora sí, entremos entonces en materia. Básicamente, yo les voy a hablar un poco sobre lo que es la parte de legislación ambiental en Costa Rica relacionada a la gestión interal de residuos sólidos. Vamos a observar un poco la problemática. Vamos a enfocarnos un poco en la principal ley, que es la gestión interal de residuos sólidos, el número 81-39. Y después, ciertos fundamentos legales que son importantes, que aplican a la vida de cada uno de nosotros. Muy bien. Entonces, bueno, pues ya lo vimos en las imágenes que nos presentó la compañera Ania. Lo vemos en nuestras comunidades, etcétera. Y podemos preguntarnos, en relación a lo que es la gestión de residuos sólidos en el país, cuál es la problemática y cómo la podemos describir. Pues, ciertamente podemos ver esta imagen y contemplar lo siguiente. A nuestra derecha observamos tal vez ese medio ambiente que todos anhelamos, el cual, pues, dentro de la legislación está contemplado, ¿verdad? En el artículo 50 de la Constitución Política, donde nos dice que todos tenemos ese derecho de gozar de un ambiente ecológicamente sostenible, ¿verdad? Saludable. Y a nuestra izquierda tenemos, pues, lamentablemente, la realidad de muchos de nuestros ecosistemas o de los barrios o de los lugares donde vivimos, de nuestros ríos, ¿verdad? Etcétera, que muchos sufren de toda esta contaminación. Y buena parte de esa contaminación tiene que ver con la parte de residuos sólidos. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿es importante lo que yo hago con un residuo? ¿Es importante o no será importante? Porque a veces no le damos el valor que se merece. A veces, por ejemplo, tenemos en nuestro lugar de trabajo o en nuestra comunidad, en el parque, ¿verdad? Tenemos alguna opción y estamos frente a una estación de reciclaje, por ejemplo, y no nos detenemos ni siquiera a leer dónde estamos depositando ese residuo y cómo lo estamos depositando ese residuo en el lugar en el que lo estamos haciendo. Entonces, podemos observar también que eso que pasa con nuestros ríos también pasa hasta con nuestras propias estaciones de reciclaje. No estamos separando los residuos como se debería o como se solicita, ¿verdad? Y tampoco nos estamos informando. Entonces, buena hora que estamos acá, porque podemos empezar a cambiar, ¿verdad? A cambiar nuestros hábitos, a cambiar nuestra manera de pensar. Y ese es el principal objetivo. Vamos a observar esa imagen que está ahí. Y dice, ¿cuánto tarda en degradársela? ¿Verdad? Ahí lo que decía era basura. Yo lo que hice fue tacharlo. Porque una de las cosas que a mí me gustaría que hoy todos comprendamos y que analicemos es que dejemos de decir esta palabra. Basura. ¿Verdad? Cuando nos referimos a residuos sólidos, a veces uno, no sé, digamos, ya tiene, se come algo, ¿verdad? Y el residuo que le quedó, entonces le dice, ah, va para la basura. O saquemos la basura, ¿verdad? O ese término que uno utiliza en el diario vivir, que es importante que lo cambiemos. No utilizarlo, sino utilizar la palabra residuos. ¿Por qué? Porque la palabra basura está ligada al concepto de que ya es algo que yo estoy desechando, es algo que ya no me sirve, es algo de lo cual yo me quiero desentender, no quiero tener nada que ver con esto, me estorba, no lo quiero. Y eso no es así, porque si nosotros compramos ese envase, si nosotros, por ejemplo, si fue una botella de plástico o algún refresco, nosotros compramos tanto el líquido que viene ahí adentro como el envase. Entonces, yo tengo que asumir mi responsabilidad para que eso no sea una basura, ¿verdad? Si no sea algo de desecho, no sea un material que va a ir a terminar en un río, en una quebrada, en un lote baldío, ni tampoco que vaya a dar a un relleno sanitario. O sea, nosotros tenemos que empezar a evolucionar, ¿verdad? Empezar a cambiar. Y si queremos llegar a ese planeta que veíamos en la filmina pasada, que es un planeta limpio, etcétera, pues entonces yo tengo que empezar a tomar conciencia de qué estoy haciendo con cada uno de los envases, cada uno de los empaques, cada uno de los residuos que yo estoy generando. Tengo que saber que no estoy generando solo un tipo de residuo, nada más. Y por eso entonces todo va en la misma bolsa y todo, ¿verdad? Para que la municipalidad me lo reciba y se lo lleve para el relleno sanitario. Nosotros aquí en Acerrí, y quiero hacerles un llamado porque de esta región, me atrevería a decir que casi todos los cantones vienen a dejar los residuos aquí al cantón de Acerrí. Y es realmente preocupante la situación. Nosotros en este cantón recibimos aproximadamente 2.000 toneladas diarias de residuos sólidos. Está bien, es una empresa privada, es un lote privado que tiene los permisos del Ministerio de Salud, etcétera. Pero tenemos que entender que esta no es la solución. Nosotros no podemos querer tener montañas de basura en nuestro cantón, en nuestro país. Entonces tenemos que empezar a evolucionar. Y la legislación nacional, a través de los diferentes esfuerzos que se han realizado, pues ha dado pie o ha dado las bases para poder empezar con un camino diferente. Pero lo principal es cambiar estas tres cosas que vienen acá. Nuestra manera de pensar es dejar de pensar que lo que yo tengo en mis manos, cuando ya yo, por ejemplo, me tomé el refresco y tengo la botella, que ya eso es un desecho y ya va para la bolsa de la basura y ya. O sea, no, yo tengo que pensar esto. Yo no puedo dejar que llegue el relleno sanitario. Yo necesito que esto se recupere de alguna manera. Después, la manera de actuar. Entonces, si yo empiezo a pensar de esa manera, que yo no quiero que este residuo llegue al relleno sanitario, sino que yo quiero que esto más bien se recupere o, ¿verdad? Vamos a verlo más adelante. Entonces, cambia nuestra manera de actuar. Y también esa otra tercera parte de la que les hablaba, de percibir los residuos como una basura o un desecho. Ahí en la imagen pueden observar, si es un aproximado, ¿verdad? De cuánto tiempo dura en degradarse cada uno de esos materiales, ¿verdad? Por ejemplo, las colillas de cigarros, que es una práctica lamentablemente tan frecuente que una persona vaya por la calle fumándose un cigarro, que ni siquiera es saludable, ¿verdad? Pero bueno, en ese tema no entramos ahorita. Y cuando termina de fumarse lo que se quise fumar, entonces lo tira al parque, lo tira a la acera, lo tira a la alcantarilla, la colilla del cigarrillo. Y si nosotros vamos a la lista de residuos, la nicotina está clasificada como un residuo peligroso. Entonces, si nosotros detallamos un poco, estamos echando un residuo peligroso a una alcantarilla, ¿verdad? Entonces, es tomar un poquito de conciencia en ese aspecto. Un ejemplo de un tipo de residuo, por ejemplo, el plástico, el Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo, sobre los residuos sólidos de plástico en Costa Rica, indica que se desechan 550 toneladas diarias, de las cuales el 80% de esas toneladas, solo en nuestro país, van a dar al mar. Entonces, ahí vemos esa imagen que es preocupante, pero eso es lo que estamos realizando, lamentablemente. El 11%, o sea, 60 toneladas aproximadamente, va a dar a botaderos, rellenos sanitarios o al medio ambiente. Y únicamente en este momento estamos logrando recuperar, para destinar ese material al reciclaje, un 9%. O sea, de las 550 toneladas, solamente estamos aprovechando o recuperando 49.5. Entonces, en todo esto, toda esta problemática, pues naturalmente se necesitaba de esa legislación. Me van a disculpar, pero estoy en el centro de servicio y aquí pasan bastantes buses, etc. Entonces, si escuchan ahí algo, me disculpan. Entonces, tenemos la principal ley, que es la ley para la gestión interna de residuos sólidos, que salió en el año 2010. O sea, ya tenemos 11 años de tener esta ley. Tenemos la política nacional, el plan nacional. Varias estrategias entre, de las que hay, les puse aquí tres, que para mí son una de las más relevantes. La estrategia nacional de separación, recuperación y valorización de residuos. La promoción y valorización de los residuos. Después, la sustitución de plásticos de un solo uso. Y también es muy importante en cada uno de nuestros cantones revisar el plan municipal de gestión interna de residuos sólidos. Y también si tenemos algún tipo de reglamento que aplica para nuestro cantón. Acá hay una ley, perdón, una lista de otras leyes relacionadas hasta con convenios internacionales. Pero se las dejo por ahí para que la vean y después puedan también buscarlo. Este video lo íbamos a presentar, pero por motivos de tiempo y otros detalles, se los voy a dejar en el chat para que lo puedan ver de tarea. Sería la tarea. Y ya entrando en materia de lo que es la ley de gestión interna de residuos sólidos, que les comentaba, tiene muchos objetivos, pero voy a rescatar estos tres objetivos principales. El número uno, garantizar el derecho de toda persona a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como proteger la salud pública, que esto viene ligado con el artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica que les estaba comentando. En segundo lugar, define la responsabilidad para la gestión interna de residuos de los diversos actores involucrados. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿de quién es la responsabilidad de ese residuo que se está generando? En primer lugar, la responsabilidad es de la persona que lo está generando o, por ejemplo, de la industria que está generando ese residuo, ¿verdad? Entonces, le da una responsabilidad compartida. Eso es muy importante. En tercer lugar, el tercer objetivo que quería rescatar es el de establecer el régimen jurídico para promover la ejecución jerarquizada en la gestión interna de residuos. Y ya lo vamos a ver qué es eso y cómo se come. El alcance de esta ley es importante porque es de observancia obligatoria. O sea, a mí no me están preguntando si yo quiero o no quiero. Si yo, ¿verdad? Tengo la anuencia o no la tengo. Es de observancia obligatoria y la ley no se discute, ¿verdad? Sino que se acata. Y es como deberíamos de tomarlo realmente. Porque es obligatoria para todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, generadoras de residuos de toda clase. Salvo aquellos que se regulan por legislación especial. Hay ciertos tipos de residuos que tienen su propia legislación. Entonces, según esta ley, ¿qué es la gestión integral de residuos sólidos? Dice que es el conjunto articulado e interrelacionado de acciones regulatorias, operativas, financieras, administrativas, educativas, de planificación, monitoreo y evaluación para el manejo de los residuos. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ya se nos abre el panorama y no podemos decir, ah, no, es que eso es competencia municipal únicamente. O es que solamente es materia operativa, digamos, de que a mí el camión llegue a la puerta de mi casa a recogerme los residuos. No, eso no es la gestión integral de residuos sólidos. Es parte, sí es parte, porque esa es la parte operativa. Pero si observamos la gestión integral, integral significa que es la verdad que integra muchas áreas. En este caso, en relación a los residuos sólidos, estamos integrando acciones regulatorias, operativas, financieras, administrativas, educativas, que en este momento estamos en una acción educativa, de planificación, de monitoreo y evaluación para el manejo de los residuos. Y esta es la otra parte sumamente importante y prestémosle muchísima atención, porque no es solo en el momento en el que yo generé el residuo. No. Sino que desde la generación hasta la disposición final. Entonces, es un proceso completo que se da desde que se genera hasta que se dispone finalmente. Y sobre la jerarquización, esta ley nos indica lo siguiente. Hay personas que piensan o pensamos en algún momento que reciclar era la pomada canaria, como dicen, ya nos resolvió todo si todos empezamos a reciclar. Y resulta ser que el reciclaje tiene que ser casi que la última opción, porque lo deseable es que rechacemos, que evitemos generar residuos. Hay un dicho en toda esta parte de la gestión de residuos que dice que el mejor residuo es el que no se genera. Entonces, si nosotros podemos evitar comprar o adquirir de alguna u otra manera ciertos tipos de productos que nos van a generar cantidades importantes de residuos, entonces eso es lo primero que tenemos que hacer. Y aquí aplicamos el criterio de las cinco R's. El primero de ellos es rechazar. El segundo, reducir. O sea, si ya yo no pude rechazar, ¿verdad? Ya es algo que yo tengo que consumir. Voy a tratar de que eso que yo estoy comprando o que estoy adquiriendo de alguna manera tenga la menor cantidad de residuos posibles. Entonces, yo me voy a preocupar y voy a ir al mercado o voy a ir a al supermercado, ¿verdad? Etcétera. Por ejemplo, ahora la campaña que hay en varios supermercados de que cada persona lleve su propio indumentario, ¿verdad? O bolsa de tela, etcétera, para no utilizar bolsas de plástico. Eso es parte de poder rechazar, ¿verdad? Lo que son los plásticos de un solo uso. Después de reducir, entonces, si ya yo no pude reducir la cantidad de residuos que yo estoy generando, entonces voy a tratar de reutilizar. ¿Cómo? A través de muchas maneras. Por ejemplo, hay muchas personas que las botellas de plástico que tuvieron que adquirir por alguna razón la reutilizan realizando ciertos tipos de artesanía. Lo utilizan también, hasta he visto que hacen muros, ¿verdad? Con ese tipo de plásticos. Hay quien hace ecobloques también, ¿verdad? Todo esto va en la parte de reutilizar. Después, reparar. Por ejemplo, hay ciertos tipos de electrodomésticos. Hay personas que dicen, no, ya no me sirve. Y, ok, voy a sacarlo ya para desechar. Y tal vez no es necesario, ¿verdad? Se puede tal vez reparar de alguna manera o donar a alguna otra persona que lo quiera reutilizar y esa persona lo puede reparar. Y después, como quinta opción, nosotros podemos recuperar esos residuos para que lleven un proceso de reciclaje. Esa es otra parte importante. Nosotros, ninguno de nosotros recicla. Nosotros lo que hacemos es separar esos materiales o recuperarlos y presentarlos limpios y secos para que lleven un proceso de reciclaje. Pero el reciclaje en sí, nosotros no lo realizamos. El reciclaje es una acción ya, digamos, industrial, etcétera, que en muchas ocasiones no se realiza ni siquiera en el país. Entonces, es importante también conocer esa terminología. Sobre la misma legislación, quise presentarles estos principios generales. El primer principio es el de responsabilidad compartida que es el que les mencionaba anteriormente. O sea, que tanto la municipalidad tiene una responsabilidad como cada uno de nosotros en nuestros hogares, como también la industria, los comercios y todos tenemos una responsabilidad cuando nosotros generamos esos residuos. Es importante conocer eso y tengo también la responsabilidad de informarme cómo es que mi cantón los está gestionando para poder colaborar y para poder pues sumarme a las acciones en la mejora continua de la gestión ambiental en el cantón. En segundo lugar, responsabilidad extendida del productor. O sea, esa industria que está produciendo esos residuos también tiene una responsabilidad extendida y tiene que realizar la tercera que es la internalización de los costos, ¿verdad? Que asuma también los costos que conllevan el tratamiento de esos residuos, sea a través del reciclaje, a través del aprovechamiento de alguna otra manera. Después, el cuarto principio que nos compete a todos es la prevención en la fuente del cual ya hablamos es evitar o rechazar o prevenir desde el momento en el que yo adquiero cualquier tipo de material que yo sé que va a ser un residuo y cómo hago yo para que no llegue a dar ni a un relleno sanitario ni a un río ni algún lote o aldigo ni nada por el estilo. Después, tenemos un principio precautorio que tiene que ver con el momento en el que se debe tomar alguna decisión y existe algún tipo de daño ambiental pues no se puede justificar que por la falta de evidencia científica se continúe con la acción sino que tiene que prevalecer la mejora medioambiental en esa situación. Después, el acceso a la información es muy importante. Nosotros tenemos que tener el acceso a la información de lo que está pasando con los residuos en nuestro cantón y a nivel nacional también. También las instituciones y también las empresas todos los que compartimos esta responsabilidad tenemos el deber de informar y muy importante el principio de la participación ciudadana que el Estado en sí tiene que garantizar que se hace partícipe a la ciudadanía de las decisiones y de todo el proceso que se lleva en relación a la gestión integral de residuos sólidos. Entonces, pues nosotros acá estamos también ayudando en ese proceso. Pues esa sería la exposición que les tenía y en el chat les voy a les voy a indicar el video que les queda de tarea y cualquier duda con muchísimo gusto que me indican y y este que las se bajó. Comentarios o consultas para la compañera Carolina? Nelly, creo que levantó la mano. Adelante, Nelly. Y si no, creo que Olman ahí está con el micrófono encendido. No sé si desea participar. En esto, qué buena presentación, muy, muy, muy buena. La presentación es excelente. Entiendo a Carolina que hay veces que en algún momento se dañó un recolector ya ya se salen por la parte de abajo y lo que van es contaminando la carretera ahí. Este es un tema bastante delicado porque bueno, yo trabajé durante diez años, más de diez años trabajé en Licesa. estuvimos en México año y medio capacitándonos en lo que era lo que es el vidrio propiamente y entonces ahí es un material que sí se puede reciclar. De hecho, ellos van a la cervecería Costa Rica, van a la fábrica nacional de licores. Bueno, ahora no porque ya ahora son de plástico también los envases. Pero esto qué interesante es el que no sienta las ganas de reciclarlo, o sea, de separar lo que está comiendo ahora. Hay cosas que uno dice, bueno, ¿por qué pasa esto? ¿por qué pasa esto? En algunas ocasiones se daña un camión, entonces ya el otro como que se atrasa, se atrasa o se deja para otro día o hay muchas cosas ahí, pero qué, bueno, es una presentación muy bonita que dándole vueltas yo ahorita, qué bonito con tener una pizarra ahí donde uno llega a pagar el agua y llega a pagar todo lo que paga uno normalmente en la caja de la municipalidad y que esté ese, 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 porque están, esas pisminas están muy, muy bonitas, pero sí hay que hacer mano dura, se necesita mano dura, hay gente, hay gente que no le importa, que es más, y si quieren amenazarlo, lo amenazan a uno con tal de, 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 por qué se mete usted en eso, usted que le importa, que, hay que, hay que, en algún momento, bueno, Carolina sabe que yo estuve ahí como, como un tiempo en, en la dirección de gestión ambiental y uno se da cuenta que a veces uno pasa peligro porque la gente, la gente se, se molesta, se molesta que, que una, diga, mire, ¿por qué está botando esa basura ahí? Entonces, yo sí creo que, que hay que hacer un poquito de más, mano fuerte, eh, hay que, hay que demostrarles que legalmente se puede, se puede castigar que se puede decir, por ejemplo, ahí en la, en la chenidad, eh, de una parte está desamparado y en la otra parte está a seguir. Entonces, hay que, hay que, ¿quién bota la basura del lado este o del otro lado? Entonces, todas esas cositas, pero me parece excelente, muy, muy buena la, la presentación, digamos, de, de, de este, eh, de este, de esta firminas, digamos, de firminas, porque son muy interesantes, muy, muy interesantes. Y todo esto, voy también a la, a la parte de, de, a mí, bueno, la parte de, del agua es un tema que a mí le entiende, pero ya a pesar de que no estoy en la mentalidad ni nada, pero ahí hubo tantas cosas que, que la, el agua vamos también con una, porque, digamos, si, si está la calle sucia, hay que lavarla, hay que limpiar, hay que limpiar casas, hay que limpiar cosas, pero si no hay, si no hay, esos recursos, sí, la gente dice, simplemente lo tira a la calle, ¿verdad? Que lo junten los muchachos que andan ahí recogiendo, recogiendo basura, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que es muy importante, muy importante y ojalá que todos estuviéramos, vea, yo por ejemplo, a veces digo unas cosas fuertes ahí en el sentido de que aquel puente, aquel ruidito que está ahí por, por donde está la, la, el edificio de la asociación, eh, eso es un ruidito casi que es un, es una cloaca y el que está más abajo ya llegando a, a las tres marías ahí, igual, son, son, son un ruido sucio porque ahí va toda la basura, todo lo que quede sobra de una, la olla de carne de este y del otro y, y en algún momento yo quise, digamos, conseguir unas, que nos financiara una, unas camisetas que dijeran yo mantengo limpio el cartón o me preocupo por esto, por el otro, pero vea, estamos empezando, digamos, apenas y me gusta como estamos empezando, digamos, de decir, las cosas como están, realmente como están, porque sí, es importante, es importante, muy importante, no, no es sólo para que se vea bonito, es por la contaminación, por las enfermedades que trae todo esto, ¿verdad? Entonces, sí es importante que, que, que estemos, ojalá, porque hay mucha, mucha gente, jóvenes, yo sé que se van a meter en algún otro momento, pero entre más haya gente, en una, una vez, me acuerdo que con el Club de Leones hicimos una recolecta de basura desde aquí, del parque, hasta Tarbaca, repudiendo basura, pero en algún momento, en algún momento, uno decía, que, eh, pero si, si esto, si esto, esto lo debería hacer la municipalidad, y uno dice, bueno, pero por qué, por qué la municipalidad, por qué dejamos que alguien tirara la basura, eh, a la, en la carretera, en la carretera, tiene cuenta de todo, de todas las cosas, también así por haber, ¿verdad? Pero sí es importante, sí es importante decir uno, y hacernos un grupo, un grupo que uno pueda decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer, y que no es para que nos vean, es para que, para que, que se den cuenta, que aunque nosotros, somos iguales, de, de vivir aquí, en el campo de Cerrito, también, ayudamos a mantener el líquido, en el, del cantón, ahora hay que esperar, que pase la pandemia, para, para, cómo, cómo, cómo organizarse, pero sí hay mucho que hacer, hay mucho que hacer, en el botadero, allá, en algún momento, llegaba gente, y yo no sé si todavía llegan, y botan la basura, antes de llegar al botadero, cuando se dan aquí, por, por, por San Rafael, y dejan la basura, y Dios, todo lo que no les gusta, y, y posiblemente, eso, bueno, no sé, no recuerdo si eso, pertenecía a San Parado, o a Cerrito, pero, pero, pero eso, eso, cómo le digo, hay que poner mano, mano dura, mano dura, a veces, yo, ya estoy pensionado, y me pongo a buscar información, y uno se da cuenta que, bueno, hay otras cosas muy bonitas que hay en internet, pero, a veces, no se adaptan a lo que nosotros necesitamos, pero, de verdad, yo creo, y, sobre todo, muchachos, pues, muchachos, muchachos jóvenes, que están ahí, interesadas, en, en, en mantenerse limpio, un, un cantón, y no es ponerse una meta, que no la pueda, la pueda, llevar a cabo, sino que es, empezar como, comiéndose el, el, la, lo que, la situación que se está dando, poquito a poco, poquito a poco, hasta que la gente se vaya, y, y sobre todo, lo que decían ustedes ahí, las, las, la gente que, los, los niños, los que están en, en la escuela, dar capacitación ahí, que ellos se, 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 digan, no, no lo puedo, no lo debo usar aquí, no lo debo usar aquí, y tal, paso yo, también, eh, pidiéndole a la, la escuela, por ejemplo, que tenga más dinero, que tenga el lavamado, que tengan, todas estas cosas, ¿verdad? Pero sí hay mucho que hacer, y de verdad cuente conmigo, y yo, de alguna manera, ay, me, me, nos acomodamos de, de, de que se pueda repartir en un grupo, y otro grupo, y otro grupo, y dejar, por ejemplo, qué sé yo, el cantón, el centro, y, y, ok, mantenerlo, y, eh, porque ahí en la, en la, eh, ya casi va a terminar, ahí vemos nosotros que hay, hay gente, que lleva a los perros al parque, los lleva al parque, dan sus necesidades, y, 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 y pasa, pasa, los, queda demasiado sucio, ahí, solo una, una persona, vi yo ahí, cuando estaba allá en la piscina, ahí, que, que traían una bolsa, y la, si daban, eh, necesidades del perro, agarraban las, con la bolsa, la metían, y la podían recoger, la, las cacas de los perros, por decirlo así, bien, pero, pero, eh, eh, es muy, muy importante, muy importante, y me, me parece excelente, esa, esa, esa presentación que trae. Gracias, Don Norman. Muy, muy valiosos todos esos aportes, y yo creo que es parte de lo que podemos ir teniendo en nuestro registro de notas, para tener ideas de ideas que nos complementen cuando visualizamos este rol de colaboradores y potenciadores de educación ambiental. Eh, damos la palabra al compañero Felipe Moreno Monge, Felipe es el gestor ambiental de la Municipalidad de Acosta, y nos va a hacer una presentación sobre clasificación de los residuos. Es una parte muy vinculada con lo que nos habló Carolina, y en este proceso está bien como el tema, dos temas hoy fundamentales, que era la motivación, dábamos toda la parte legal, y a partir de ahora, bueno, cómo clasificamos esos residuos que venimos evidenciando como parte del problema, pero que también hay alternativas. Así que damos la palabra a Felipe, cualquier consulta igual pueden aprovechar en el chat, y si no, al final haremos un espacio de preguntas y comentarios, para cumplir con los tiempos establecidos en esta valiosa sesión. Muchísimas gracias, adelante Felipe. Bueno, muy buenas tardes nuevamente, este, vamos a poner la presentación, nada más me dicen si la pueden, este, observar, vamos a ver, ahora sí, vamos a ver. ¿La logran verse? Ahí se ve bien este peli. Ok, está bien. Sí, el tema que les traemos el día de hoy es un poco, conversar un poco lo que es el manejo de residuos sólidos, y explicar un poquito qué es, digamos, cada tipo de residuo, incluyendo, digamos, los ordinarios, y los de manejo especial, que son los que mayor, este, frecuentemente, se pueden generar dentro de nuestros hogares, y también está el, los residuos de manejo peligroso, que si, no los vamos a tratar el día de hoy, porque más que todo son, son residuos que se generan en la parte industrial, entonces, y para no cargar mucho el tema, entonces nos vamos a, a abarcar, digamos, en estos dos tipos. Bueno, como lo mencionaba nuestra compañera, este, hay que, hay que, distinguir, digamos, esos, esos dos conceptos, la compañera ya lo explicó muy bien, entonces, ahí voy a dejar, digamos, la imagen como algo ilustrativo, y, y empezar a hablar ya un poquito, sobre, la clasificación de los residuos, por lo general, este, lo podemos, hacer una clasificación, digamos, por tres tipos, por su degradación, que en este caso, prácticamente son, los residuos orgánicos, y los no orgánicos, o biodegradables, por su tipo de origen, estos pueden ser, domésticos, industriales, construcción, y demolición, y también están los residuos agrícolas, y por su tipo de disposición final, que, ahí, como le mencionaba, son los comunes, que serían los residuos ordinarios, los peligrosos, que son los que se, generan, digamos, en la parte industrial, y los especiales, que los vamos a ver, más a continuación, dentro de la corriente, de los residuos, ordinarios, valorizables, están los biodegradables, que en este caso, son los orgánicos, que es todo aquel tipo, tipo de residuo, vegetal, que se genera, dentro de nuestros hogares, principalmente, digamos, cuando, cuando preparamos, digamos, los alimentos, todos estos residuos, este, se pueden, hacer, una valoración, dale, una valorización, perdón, y transformándolos, en abono orgánico, posteriormente, están los otros tipos, este, que los podemos catalogar, como el papel y cartón, que es lo que, lo que, comúnmente, también se genera, mucho, dentro de nuestros hogares, especialmente, a veces, cuando vamos al super, que, que al lugar de llevar bolsa, conseguimos una caja, o, o viceversa, o dependiendo, del tipo de producto, que compremos, este, vienen envueltos, en un tipo de cartón, o un tipo de cartulina, que esos son, digamos, todos los residuos, que podemos ir, este, sacando, a disposición separada, el periódico, eh, bueno, ya casi, no se ve, mucho el consumo, el periódico, pero el periódico, es uno de los, de los residuos, que también se pueden valorizar, el cartón, digamos, de huevos, eh, hay partes, digamos, donde, si se puede, digamos, eh, valorizar, y otro no, esto dependiendo, digamos, de las disposiciones, de los centros de acopio, que son los que reciben, en el material, material, pero, por lo general, ahí, tratar, digamos, de, de, tal vez, de devolverlo, digamos, en, en, a los, digamos, a los pulperos, que es por lo general, que a veces, cuando uno compra, digamos, el cartón, que a veces, tienen la buena práctica, y, y los que distribuyen el huevo, muchas veces, reciben este mismo tipo de, de cartón, entonces, ahí, digamos, como recomendación, sería, eh, ojalá no ensuciarlos, porque cuando se ensucian, es, digamos, donde ya no los reciben, entonces, prácticamente, dejarlos limpios, o simplemente, digamos, si uno tiene, ya su cartoncito, según se lo puede llevar, a la, a la pulpería, o así, y va, y transfiere, digamos, los huevos, y así sucesivamente, eh, también, lo que son las revistas, eh, todo ese tipo de, de residuos, se puede, digamos, valorizar lo que son los cuadernos, sí, bueno, y lo que son las hojas, sí, preferiblemente, cuando se pone la disposición, de, de, de la separación, tratar de eliminar, todo aquel tipo de residuo metálico, que pueda contener estos residuos, igual las cajas, quitarles toda la cinta adhesiva, que puedan tener, para que sea, un, un residuo mayor, más, más aprovechable, y también facilitar las labores, en los centros de acopio, para su adecuada separación, bueno, también hay como, como lo pueden observar, cada, en, en cada firmina, este, tiene un color específico, eso también se debe, a lo, a lo que es, la estrategia nacional, del reciclaje, donde cada, donde si pueden observar, a veces, contenedores de separación, van a tener un color específico, entonces, la idea, de esta estrategia, también es, poder como, como educarnos, y saber que, en este caso, o, o va, va a devolverme, vamos a ver, ajá, ve, en orgánico, siempre va a ser, por el color, verde, lo que es el papel, y el cartón, va a estar, con una simbología, de color, grisáceo, y lo que son envases, este, de un color azul, y así sucesivamente, las demás firminas, van a ver, el color, que va a representar, cada tipo de residuo, en este caso, también, lo que son los envases, ahí, podemos, encontrar, todo lo que son, las botellas plásticas, y, algún tipo de bolsa, no todas las bolsas, pueden ser, dispuestas, a, a, a separación, de, de los residuos valorizables, eso también depende, mucho, del centro de acopio, y por lo general, este, bueno, existen cientos, de, de tipos de plástico, pero lo más, los, los que tienen, un estándar, siempre van a tener, digamos, un número, en este caso, como se observa, en, en la parte de abajo, de, de las botellas, o en, o en el medio, de, de la presentación, se ve que están, eh, diferenciados, por siete tipos, donde los más usuales, que, que, que se pueden, digamos, separar, o disponer al, al, al servicio de recolección separada, es el uno, y el cuatro, y el dos, dependiendo del tipo, de residuo como tal, y, también, todo lo que son los envases, de, de Tetra Pak, o Tetra Brick, que es, la marca, popular, digamos, de, del tipo de tecnología, con la que, con las que están hechas, que, por lo generalmente, es donde están los jugos, el, las leches, o todo aquel tipo de refresco, digamos, de consumo humano, bueno, tenemos los, los otros, que son los residuos, de aluminio, o ferra, o lata férrica, en este caso, son todas las latas, digamos, de atunes, o todas, o todo tipo de lata, que, que, que contenga alimentos, y las latas de aluminio, que son prácticamente, o, o lo más común, de, las, lo, lo podemos encontrar, en aquellos envases, que contienen principalmente, lo que son bebidas, el vidrio, el vidrio, digamos, es 100% valorizable, y 100% reutilizable, se puede disponer, siempre y cuando sean, vidrios, únicamente, para, digamos, para el, el, el grado alimenticio, por decirlo así, este es el único vidrio, digamos, que se puede, este, valorizar, los otros tipos de vidrio, no se recomiendan, porque están, compuestos con otras, o con otro tipo de temperatura, y a la hora, digamos, que estos son triturados, y, 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 y se ponen a, a fundir nuevamente, no se va a generar ese efecto, y más bien, se puede contaminar el vidrio, porque los otros vidrios, si son de alta temperatura, van a requerir aún mayor temperatura, o si es de más baja temperatura, que la, que lo que estamos viendo ahorita, entonces, más bien, puede ocasionar un problema también, a la hora, de fundirlos, entonces, prácticamente, el, el vidrio que, que se puede valorizar, es el, es de los que tengan, digamos, para uso alimenticio, y los residuos ordinarios, no valorizables, ese, lo podemos ver como, como de color negro, en todos los recipientes, que es prácticamente, todo aquello, que, que ya no se puede, digamos, como valorizar, y, por ejemplo, es, ahí está, tal vez, como una ilustración, un muchacho, digamos, recogiendo del suelo, prácticamente, es eso, todo aquello, residuo, como de barrido, tal vez, algún tipo de papel sucio, cartón sucio, que si haya, digamos, por equis razones, se haya contaminado, esos son los que van, digamos, al servicio de recolección, eh, ordinario, donde pasa, digamos, el camión, como tal, y ya aquí, un poquito, eh, vamos a hablar, un poquito más, de los residuos, de manejo especial, como lo comentó, la compañera, este, también, a nivel, de legislación, en la ley, ochenta y ocho, treinta y nueve, que la ley general, de, integral de residuos, se generan, una serie de reglamentos, en la cual es, uno de ellos, es el reglamento de manejo, de residuos especiales, está el manejo de residuos, bioinfecciosos, está el reglamento, de manejo de residuos peligrosos, también, y también, hay un reglamento, específico de llantas, pero en este caso, vamos a hablar un poco, del reglamento, de residuos de manejo especial, que la, en la cual, contempla, si no me equivoco, catorce ítems, de la cual, vamos a hablar, de los que más, se pueden generar, y una posible solución, a cada uno de ellos, en este caso, lo que son las llantas, este, están catalogados, en, en, en esta línea, en la cual, a los que tienen, digamos, algún tipo, de vehículo, o inclusive, hasta, algún tipo de bicicleta, o así, se generan, este tipo, de desecho, y, lo ideal, sería, este, ser, digamos, un poco, de los consumidores, responsables, en la cual, si vamos a cambiar, las llantas, de nuestros vehículos, a veces, tenemos la mala costumbre, digo a veces, porque a veces, uno se incluye, en eso, que guarda la llanta, más bien, como, como para ver, si, si le saca más jugo, o así, pero si efectivamente, esas son las partes, de la conciencia, que tenemos que, que considerar, si las estamos cambiando, y es por algo, porque ya, ya pasaron, digamos, su, su vida, y, si la guardamos, pensar, qué vamos a hacer con ella, inmediatamente, no dejarlas guardadas, para prevenir, para, para generar, criaderos de mosquitos, que es lo principal, que se genera, por, por tener este tipo, de llantas guardadas, entonces, de una vez, ser consciente, y, donde las vayamos a comprar, y, ojalá, de una vez, cambiarlas, asegurarse, que ellos mismos, no los reciban a llantas, eso es parte, también, de la responsabilidad, que tiene la persona, distribuidora, de, de este tipo, de residuos, tiene la responsabilidad, de recibir estas llantas, y nosotros, como consumidores responsables, debemos de, gestionarla, adecuadamente, y evitar muchas molestias, después, otro tipo, también, son todas aquellas, baterías, o, pilas, y las baterías, de carb, estos están, este, catalogados, también, en, en, en toda esta fuente, igual, uno, tal vez, de los mayores problemas, pueden ser, las, las pilas, que se usan, más, más, en, en, en nuestros hogares, entonces, esto también, hay que evitar, este, disponerlas, en, en la corriente, de los residuos ordinarios, para evitar contaminación, al suelo, cuando estos, ya sean, este, dispuestos adecuadamente, entonces, hay que sacarlos, de esa fuente, igualmente, lo que son las baterías, de carb, esta tal vez, puede tener, un poquito menos, de problema, a la hora de gestionarse, ya que, muchas, de las personas, que distribuyen baterías, más bien, este, como que se las pelean, a uno, más bien, para más bien, dejárselas, inclusive, hay muchos sitios, donde ofrecen, hasta un descuento adicional, por dejar la batería, entonces, y eso quiere decir, que es, que este tipo de residuos, va a ser, este, gestionado adecuadamente, porque van a recuperar, este, muchos de esos, componentes, con los que están hechos, para fabricar, nuevas baterías, y para evitar, digamos, el uso excesivo, de las baterías, que se conocen comúnmente, como la AA, AAA, tratar de conseguir, baterías, ojalá recargable, y van a ser, más duraderas también, y es una, una forma, en la cual, que podemos disminuir, un poco, el impacto, ok, otro de los, de los residuos, que comúnmente, se pueden generar, dentro de nuestros hogares, podemos ver, digamos, lo que son, todas las partes, de aires, acondicionados, o, o aparatos refrigerantes, todo lo que son, aparatos electrónicos, y, lo que se conoce, como la línea blanca, todo este tipo, de, de residuos, ya cuando, cumplió, digamos, su objetivo, o su vida útil, ya se vuelve, un residuo, en la cual, si lo, si no lo manejamos, adecuadamente, igual puede ocasionar, un problema muy serio, en el ambiente, ya que sus componentes, con los cuales, están hechos, son, de alta toxicidad, entonces, lo ideal, sería, digamos, cuando lo vayamos, a reemplazar, igual, garantizarnos, de que este residuo, lo reciba, digamos, la persona, que nos está supliendo, el, el nuevo aparato, ellos están, en obligación, igual que en la parte, de la llanta, ellos están, en obligación, de, de recibirnos, el, el aparato viejo, y nosotros, como consumidores, tenemos que, garantizarnos, que donde lo vayamos, a comprar, a veces, no nos fijemos, tanto en el precio, sino también, en la disposición, que, que vaya a tener esto, y, y, y además, también, este, nos va a garantizar, un poco, su, su adecuado manejo, y, también, quitarnos, a veces, campos, de nuestros hogares, porque, a veces, compramos, y, y dejamos ahí, el viejo, y a ver qué hacemos, con él, pero ya tenemos, una solución, que es, antes de comprar, garantizarnos, que, que la persona, nos pueda recibir, en, el nuevo, pero es una lucha, que se va haciendo, de constante, y, también, tal, por desconocimiento, hasta de la misma persona, tal vez, no hace ejercer, también, este tipo de derecho, otro, de los residuos, de manejo especial, son, los envases, de, de aceites, de aceites, digamos, de motor, y, y el aceite, como tal, y, también, todo lo que son, los envases, de, de agroquímicos, aquí, tal vez, la diferencia, de los envases, de agroquímicos, es, que los podemos, catalogar, como un residuo, peligroso, o un residuo, de manejo especial, la diferencia, se hace, es, cuando, aplicamos, digamos, el triple lavado, de, de los residuos, es, de, de los envases, de agroquímicos, cuando aplicamos, este tipo, de triple lavado, nos estamos, garantizando, que todo el químico, que pueda contener, este, se contenga, de la, o sea, contenga la menor cantidad posible, de este químico, entonces, lo podemos decir, que es un, un residuo de manejo especial, pero, si no le damos, ese triple lavado, y siempre le dejamos, algún contenido, al, al envase, ya se convierte, en un residuo peligroso, que, igualmente, este, garantizarnos, que, nosotros, cuando vayamos, a comprar, este tipo, de, de, de producto, garantizarnos, ojalá, que el distribuidor, que nos está sufriendo, nos reciba, este tipo de envase, primero, porque también, nos, nos evitamos, estarlos acumulando, en la casa, para ver, qué es lo que hacemos, con ellos, segundo, ya no tiene, hay muchos, que a veces, los dejan botados, en las fincas, y también, eso va generando, algún tipo de, de grado de contaminación, al medio ambiente, entonces, veamos, que si hay una solución, para ese tipo de, de, de envases, en la cual, es de, 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 de cambiar, esa, esa mentalidad, o ese tipo de pensamiento, que podamos tener, donde, lo compro, pero, me da pereza, llevar el viejo, para, para que lo gestione, mejor no, mejor lo dejo ahí, o lo quemo, o, o algo así, entonces, ir cambiando, ese tipo de mentalidad, dejar un poco, el conformismo, dejar como, como les decía, al principio, dejar de pensar, solo en yo, y en yo, y en yo, sino también, pensemos, en el medio ambiente, pensemos, en la futura generación, y pensemos, en muchas otras, otras cosas, del impacto, que puedan ocasionar, este tipo de residuos, entonces, ahí, sería, digamos, igual, cambiar la, la forma de pensar, de ser, un, un consumidor, tradicional, a un consumidor, responsable, un consumidor, comprometido, y, 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 por último, también, tenemos, este tipo de residuos, que, por general, son los bombillos compactos, o, los, o los tal florecentes, que conocemos, eh, el funcionamiento, de estos bombillos, por lo general, lo que contienen, fue un mercurio, que es un elemento, demasiado tóxico, tanto para el ambiente, como para también, la salud humana, entonces, por eso, la importancia, también, de conocer, que este tipo de residuos, lo podemos gestionar, donde, nos distribuyen, los bombillos, tradicionales, y, también, ya tenemos la ventaja, de que ahora están saliendo, los bombillos LED, que al principio, salieron, digamos, un precio muy elevado, pero, conforme, ha ido avanzando, digamos, la tecnología, podemos comparar, en precio, que andan, en un precio, muy similar, y va a ser, menos dañino, para el ambiente, y va a ahorrar, también, mucha, mucho el consumo, de energía, eléctrica, en la cual, se recomendaría, como sugerencia, al soce, poder ir cambiando, estos tipos de residuos, una vez, que eso, eso sí, que ya han sido, digamos, dañados, o, ya no funcionen, adecuadamente, ya sí, hacer el reemplazo, pero sí, este tipo de residuo, o bombillo, fluorescente, es por eso, que se hace, de manejo especial, por el componente, que traen ellos, como tal, y tenemos, el estereofón, que también, es un, un, un gran, gran, gran contaminante, que, que de hecho, es un tipo de, de plástico, si no me equivoco, es el plástico, con la numeración, cinco, o seis, por ahí anda, ahorita, no, no preciso, que también, eh, lo podemos dejar, o que, cuando, digamos, cuando lo compramos, tal vez una lavadora, o una refrigeradora, que viene con todo el estereofón, y todo, eh, nosotros podemos optar, eso sí, por decirle, al, al que nos está vendiendo esto, bueno, me llevo esto, pero sin, este, el, el estereofón, ahí lo, lo cubro yo bien, en, en el carro, o así, porque ellos también, eh, dentro de la responsabilidad, compartida, en la cual los obliga, por mediante la ley de residuos, es de recuperar, todos esos tipos, de residuos, que están ellos entregando, entonces, y así nos garantizamos, también, que ellos se van a dejar eso, y lo van a gestionar adecuadamente, y evitamos tener, este, tenerlo dentro de nuestros hogares, este tipo de residuos, entonces, vemos que, que por lo general, eh, muchos de estos residuos, son altamente contaminantes, y muchas veces, dentro de nuestros hogares, van, van, al servicio municipal, y esto va, va a ocasionar, este, de ir contaminando, digamos, los, los lugares, donde se están disponiendo, vamos generando, también, este, disminuyendo, la capacidad, y la vida útil, de los rellenos sanitarios, porque también, esa es una realidad, muchos de los residuos, que se pueden valorizar, están yendo, a los, a los rellenos sanitarios, y cada vez, vamos, como que se va generando, y se va generando, aún más, los residuos, y esto va a hacer, que la capacidad, de estos rellenos, va a disminuir, digamos, su capacidad, a la, a la, su capacidad, digamos, en, en recibir, digamos, cierta cantidad de material, en un laxo de tiempo, digamos, eso a lo que me refiero, y ahora, prácticamente, nadie quiere tener, un relleno sanitario, cerca de su comunidad, entonces, vean la problemática, también, que esto genera, porque, es una lucha, que, si los rellenos, que están actualmente, son cerrados, porque ya, ya, digamos, si, 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 si se tenía, una vida útil, de 20 años, pero, y se acortó a 10, y tal vez, por esto mismo, porque no se hace, una adecuada separación, o simplemente, porque me da pereza, separar los residuos, y que va a pasar, después de esos 10 años, si, al final, digamos, no hay una forma, de cómo disponerlos, si no hay terrenos, adecuados, para hacer rellenos sanitarios, y si los rellenos, que hay, la comunidad, se opone, y, y no se logra, materializar, qué va a pasar, entonces, vean que también, es una responsabilidad, de nosotros, como consumidores, pensar, en ese tipo de acción, o sea, qué va a pasar, si ya no hay rellenos sanitarios, dónde se van, dónde se van a disponer, este, los residuos, entonces, les dejo esto, digamos, de, de conocimiento, y, y, explicar un poquito, digamos, los diferentes tipos de residuos, ya digamos, a los tradicionales, que, que ya comúnmente, sabemos que, cuáles son, pero, y estos otros, que también, podríamos pensar, que son residuos, común y corriente, pero sí, sí están catalogados, como un residuo, especial, en el cual tenemos, que prestarle mucha atención, entonces, esta sería, digamos, la, lo poquito, que, que, que les traía, de, para presentarles, y esperando que, que haya sido, de, de buen provecho, entonces, no sé si tienen algún tipo de consulta, o, o, o comentario. Damos la palabra, muchas gracias a Felipe, damos la palabra a Ania, y a Natalia, para que nos hagan, como unas indicaciones, al respecto. Este, Olga, no sé si viste, que ahí en el chat, eh, una de las participantes, tenía algunas dudas, con respecto a, bueno, quería hacerle, tal vez, alguna consulta a Felipe, no sé si lo viste, tal vez como para que, primero se le aclare eso. O no sé si Felipe, puede ver ahí el chat, a ver si le puede responder, a la compañera. Vamos a ver, ¿quién era? Es este, Nelly Sánchez. Ajá. Ok, la, ok, dice, vamos a ver, muchas, especialmente siempre, ¿dónde he preguntado si reciben los envases? Me dicen que no. Ok, bueno, aquí, si uno, o sea, la ley, digamos, a veces cuesta, digamos, mucho lo que es la aplicación, pero también nosotros podríamos, eventualmente, hacer la denuncia ante el Ministerio de Salud, que son, y el ente rector, para que se cumpla, digamos, lo que es la legislación, porque específicamente, este, todo distribuidor, de residuos de, de, de este, de este tipo de productos, tienen la obligación, de, recuperar la mayor cantidad, ya sea directa, o indirectamente, si es un negocio pequeñito, el distribuidor más grande, que tengan ellos, deberían de hacerse responsables, por la recuperación de ese residuo, tal vez no, el, el minorista, pero sí, el minorista, hacer también valer ese derecho, y, yo podría recomendar, digamos, si uno va a X establecimiento, este, y le dicen que no, tal vez, sí reportarlo al Ministerio de Salud, para ver, qué es lo que está pasando, por lo cual, no lo están recibiendo, o porque también puede ser, que sea un, un negocio, que, tal vez no tenga los permisos, para vender ese tipo de, de producto también, entonces también, también tenemos de garantizarnos, que efectivamente, donde lo estemos comprando, estén, digamos, acorde, digamos, a lo que es la ley también, luego dice, muchas gracias Felipe, con gusto, luego dice, lavar este tipo de envases, este, sí, sinceramente, digamos, no, o sea, no se recomendaría, digamos, lavarlos, simplemente, igual, tal vez, si es el aceite de carne, vaciarlo, digamos, sacarle su mayor provecho, y si no, también, este, bueno, voy a ponerle, algunos ejemplos, no sé de dónde es, Nelly, yo soy de Tres Ríos, ok, bueno, aquí en la costa, digamos, de yo he preguntado, digamos, este, mira, ahí tengo un poco de aceite, porque yo le uso cambiar el aceite a la moto, sí, sí, tráigame el aceite, aquí nosotros se lo recibimos, ¿ven? igual, bueno, obviamente, igual los, los envases, entonces, entonces, porque al final, también, este, dependiendo, todo ese aceite, más bien, hasta, hasta, hasta pagan, más bien, por eso, más bien, la misma gente que lo activa, este, hasta lo, lo venden, porque esto sirve como, como un tipo de combustible, para algunos, eh, incineradoras, si, si no me equivoco, ¿ve? Entonces, sí, sí preguntar, digamos, bien, por lo general, eh, la mayoría, digamos, de las estaciones de servicio, que es que, donde lo venden, o donde se hacen los cambios de aceite, como tal, por lo general, este, yo he visto que no, o sea, como que si hay disposición, digamos, de eso, a no ser que, que digamos, sea un, tal vez uno un desconocido, que le digan, no, 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 a usted no, pero seguro, por ser uno un poquillo conocido, y a uno le dicen que sí, pero entonces, tal vez, tal vez tener esa, esa, esos, esos detalles, que si no se los reciben, tal vez, denunciarlo ante el Ministerio de Salud, para ver qué es lo que está pasando. Gracias, con gusto. Bueno, este, entonces, es de mi parte, agradecerle tanto a Felipe, a Carolina, a Olga, por todo el esfuerzo hecho, para poder llevar a cabo la sesión el día de hoy, aparte, un agradecimiento muy profundo, a las personas que lograron conectarse, que participaron, ojalá que haya sido de mucho provecho, este, las dos charlas que se brindaron, invitarlos, porque la próxima semana, de hoy en ocho, igualmente, a las tres de la tarde, vamos a estar compartiendo otro par de talleres, igualmente, en el ámbito ambiental, entonces, desde ya, quedan invitados, igual, que, si pueden compartir, la información que hoy recibieron, con, vecinos, compañeros, están, este, y sería lo más provechoso, verdad, que, que vayamos, este, compartiendo el mensaje, y, también, que puedan invitar a más personas, a que se unan a este, a este movimiento, como les repito, la próxima semana, vamos a estar conectándonos, igualmente, a las tres de la tarde, todos sean bienvenidos, muchas gracias por participar, cualquier cosa, este, la próxima semana, podemos retomar, este, algunas consultas, que tal vez quedan pendientes, que ahorita, por tema de tiempo, este, no podemos, no podemos abordar, pero, este, de hoy en ocho, se va a estar, este, habilitando el espacio, que tengan una linda tarde, y, este, muchas gracias. Adelante, Ania. Muchas gracias, gracias a todos y todas, por, por participar, y, y tener, esta disponibilidad, para recibir la información, y, hago eco de lo que dijo Natalia, este, compartir, eh, estas actividades, con, con personas cercanas, miembros de la comunidad, verdad, quienes ustedes vean, que puedan facilitar, todos estos procesos, para que ojalá, seamos más, los que estamos, este, protegiendo, y, perdón, y, y, siendo conscientes, de, la necesidad, de conservar nuestro ambiente, a través de todas las prácticas, que podamos desarrollar, entonces, quedan invitados, para nuestra próxima sesión, de hoy en ocho días, igual a la misma hora, les estaremos haciendo llegar, el enlace, para que se puedan conectar, que estén muy bien, a cuidarse mucho, y esperamos, ya no más, este, movimientos, por, por lo menos, por lo que queda de este año, entonces, muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego, muchas gracias.